Mi gente bella, ustedes sabían que practicar CrossFit les podría ayudar a quemar grasas y además a tonificar el cuerpo en tiempo récord. Hoy el entrenador Lucas Cancelier está con nosotros para hablarnos de esta disciplina. Gracias por acompañarnos, Lucas. Muy buenos días, Ada. Bueno, hoy le traigo una rutina con tres ejercicios y es una metodología que se llama OTM, es on the minute, dentro del minuto. Vamos a trabajar 30 segundos con 30 segundos de descanso. A mí me gusta esta rutina, pero yo quiero que la gente sepa cuáles son las ventajas y las desventajas de practicar CrossFit como una manera de entrenamiento. Bueno, practicar CrossFit, lo bueno, lo que yo destaco como beneficio es que son rutinas relativamente cortas, pueden ser de 10, 15, 20 minutos, no más que eso, donde tenés un precalentamiento en el principio y después podés hacer un gas tank, se llama, que es para activar y bajar un poco de peso. Cuéntame una cosa, ¿esto lo puede hacer todo el mundo y no tiene ninguna excusa? Porque yo creería que esta nueva metodología de hacerlo, OTM, es como un tiempo corto y si después tú quieres hacer el calentamiento o correr y eso, es opcional. Exacto, exacto. Bueno, obviamente lo que yo, lo que yo adviso es, tenés que sí o sí hacerlo con un entrenador certificado. Ok, pues entonces dame los ejercicios que son para que la gente vea en su casa y se anime también y para qué funcionan y qué músculos están trabajando. Ok, perfecto. Primero, se llama trasters, son combinados, es un combinado de una sentadilla, vamos a bajar como una sentadilla, ponemos el peso en el rack, es peso frontal ahí, hacemos una sentadilla normal, subimos y hacemos un push press hacia arriba. Ese es el ejercicio número uno. Bueno, como repito, vamos a hacer 30 segundos de ejercicio por 30 segundos de descanso. Ok. Ok. Y este trabaja tanto brazo como pierna. Claro, bueno, este ejercicio trabaja todos los cuádriceps, glúteos, si querés, bueno, le voy a explicar un poquito acerca de los pies. Sí o sí tiene que estar a la altura de los hombros o un poquito más abierto. La punta de los pies puede estar mirando hacia el frente o puede estar hasta 45% abierto. ¿Tú quieres que cierre un poco más los míos o así estaba bien? Sí, lo que digo, estás haciendo un squat bastante bueno, así que... Profundo, ¿no? Profundo, exacto. Pasen el 90 grados de la rodilla con el squat. Me encanta. Bueno. Y esto obviamente se trabaja primero con un brazo y después con el otro. Exacto. La idea es, como es un OTM, trabajas 30 segundos con 30 segundos de descanso y después pasamos al siguiente minuto con otro ejercicio. ¿Cuál es el próximo? El próximo ejercicio, si querés dejar la pesa allá, el próximo ejercicio vamos boca abajo en el piso, ¿La cantidad del peso de la pesa puede ser cualquiera? Exacto. Eso es opcional. Exacto. Ok. La intensidad se lo pone uno, eso es lo bueno del crossfit, porque si en 30 segundos tenés que estar continuamente haciendo el ejercicio. Si vos sentís que podés hacerlo con más peso, genial. Mejor. Pero la idea es hacerlo por los 30 segundos. Ok. ¿Este cuál es? Este se llama push-up bisagra. Vamos boca abajo, ponemos las manos a la altura del pecho, vamos hacia arriba y una vez que estamos arriba, hacemos una vez metiendo la cabeza hacia adentro, activando los hombros. ¿Los pies tienen que estar muy separados? Los pies tienen que estar siempre a la altura del hombro, al mismo ancho del hombro. ¿Y eso? Volvemos y bajamos. Y hacemos exactamente lo mismo, por 30 segundos. Subimos, activamos los hombros, volvemos y bajamos. ¿Y este trabaja abdomen y brazo? Este te trabaja. Obviamente tenés que activar la parte del abdomen, te trabaja pectorales y te trabaja los hombros. Dame otro ejercicio. El tercer ejercicio, vamos a hacer puente de glúteo. Puente de glúteo, si quieren. Sí, yo te veo bien, mira vos. Vamos boca arriba. Exacto, perfecto. Tenemos que tener la planta del pie apoyada en el piso, vamos a subirnos activando las nalgas, activando los glúteos y bajamos. La idea es lo mismo, hacer la intensidad posible por los 30 segundos y podemos meterle mejor dificultad que es a un pie. Hacemos exactamente lo mismo, un pie lo ponemos recto y subimos y bajamos. Exacto, por 30 segundos con 30 segundos de descanso. ¿Y el último? Dame un último. Bueno, vamos a hacer una caminata de oso, se llama. ¡Ay, esa caminata de oso no la soporto! A mí la verdad que me encanta porque esta te activa. Abdomen, glúteo, cuádriceps, hombros, todo. Vamos a pararnos con la espalda bien recta. ¿Así? Me encanta, sí, perfecto. Y vamos a hacer un paso hacia adelante y volvemos un paso hacia atrás. Volvemos a lo mismo. Son 30 segundos de ejercicio por 30 segundos de descanso. La espalda tiene que estar recta, así que quiero que bajes un poquito las rodillas. Ahí, palda recta. ¿Cómo que así está más difícil? Pero quiero que tus brazos estén completamente estirados. Ok. Tienes que estar la espalda recta y vamos a caminar uno solo y uno solo vuelta. Así por 30 segundos. Me encanta. Lucas, gracias por habernos acompañado el día de hoy.